Ojo con la ventana esa, no me gusta el pelo Vale, maravilloso, hemos tenido suerte Justo cuando hemos piqueado El tío de asoma, así que maravilloso Uno menos Vale, tenemos flores, no tenemos breacher Maravilloso, empezamos bien la partida La verdad, vamos a ver si me pueden abrir Estaría guay Open the hatch, please ¿Por qué no lo suelto? Ah, vale, no me acuerdo ni como funcionaba Flores, es increíble Es un poco de habilidad de mierda, ¿no? Incluso Vamos a romper a Zamis, vamos a quitarnos mierdas Vamos a ayudar a la tía esta ¿Vamos o no? Aguanta, aguanta, Zamis ¿Para? ¿Se ha cargado esto, tío? ¿Web? ¡Tío, por favor! ¡Dime algo, tío! ¡Web, bro! ¡Tío! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Tanto cuesta hablar, bro! Bueno ¡Hostia puta, tío! ¡Victoria para los atacantes! O sea, me cago en mi puta madre, ¿sabes? ¡No tienes micro en 2023 ya! ¡Me cago en Dios, tú! O sea, ¿quién no tiene micrófono, tío? O sea, es que me cago en toda su... 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 Su familia, bro Su... No sé, ¿sabes? ¡Bah! Me ha escuchado el pedazo de cabrón Segundos para la inserción ¿Se ha tirado por mí? Diría que no Maravilloso ¡Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla! ¡Vale! Mmm... Vamos a ayudar, cuidado con los Spambix De nuevo ¡Bah! Es que se lo ha dejado huevo, tú No, es que hay uno esperando, tú La madre que me parió Venga Por listos Es que... Estaba claro que... Alguien tenía que caer Y... ¿Me abres trampillas, por favor? Vamos a abrir cosillas Tío, por favor ¡Ah! Vale, tenemos a Zami A Zami y Sompiano Vamos a ver si podemos quitar cosas del Shite ¿Ves el bandito, bro? ¿Qué es eso? Sí, uno de los dos En el segundo time Sí, ok, ok ¡Zami! Increíble ¡Pah! Vale, maravilloso Le vuelves a piquear, Pablo Por un ángulo que él te está cogiendo ya Y que... O sea... Es increíble A la verdad Muy bien Muy inteligente el movimiento que has hecho, Pablo A ver, le hemos metido una ronda en ataque No está mal, eh Si le metemos otra Ya nos coronamos, ¿sabes? Pero... Yo con una me conformo El ataque es una mierda Eso ya... Lo sabemos todos Es difícil, es complicado Y más jugando solo, así que... Ojo porque como se cae al del show Se la abre Bah, qué malo es Es malísimo Los aliados han sido eliminados Es malísimo, tío Es muy malo, eh El puto capital El puto back, perdón Viene la as aquí Maravilloso Así sí No sé cómo se tiene que ser En la vida Aquí no puedo abrir Maravilloso Vamos a seguir droneando Vamos a ver cómo está esto Arriba tenemos chapado Maravilloso ¿Cómo está esto? Vale, tengo un tío aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer El puto flores de mierda, tío Vale, listo ¿Para qué coño, tío? Habrá tirado un flores ahí, tío Si no va a reventar ni la pared, tío ¿Para qué ha tirado un flores ahí, bro? ¿Bueno? Viene la llana, eh Viene la llana Viene la as Muy bien los dos, eh Muy bien los dos, la verdad Sí, señor Hostia, puta el flores Esto La madre que me parió Vale, 2-1 Es lo que queríamos, ¿no? Pues ya está Aquí lo tenemos Increíble Vamos a poner unos alambres aquí De primeras, ¿vale? Y vamos a poner otros alambres aquí De segundas Y luego ponemos esto aquí Vale Dejamos al caid que haga sus cosas Maravilloso Y... Hay que abrir aquí El puto smoke no hace absolutamente nada Yo no debería estar haciendo esto Pero bueno Hay que abrir aquí también Maravilloso Hay que reflejar esto Y abrir aquí a la izquierda Aunque aquí No juguemos Por lo menos abrimos esto A ver si metemos un poquito de presión Por si toman piano y tal ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nosotros nos vamos a quedar aquí Necesito recaljar No, no, no No, no, no We're on the window Yeah, don't pick Be careful, Hollywood, bro Smoke ¿Puedes irme, por favor? Eh, Smoke ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme, por favor? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? Me llevo a la historia Qué esto... y sólo está vivo uno de los atacantes no no me lo puedo creer ese escopetazo donde ha ido o sea por favor no sale nada en esta partida tío qué buena tío que carrileada me están pegando lo que es donde hay de ese escopetazo chavales no me lo puedo creer qué bien qué bien qué bien eso sí por lo menos nuestra faceta de dog la hemos hecho bien así que oye no nos podemos quejar el mejor puto dog de este videojuego o sea la madre que me parió ningún chute ha sido hacia mí tú increíble para que luego se quejen tú la madre que me parió vamos a seguir jugando en la escopeta de dog lo siento mucho me apetece mucho jugar con esta escopeta ahora no en verdad me va a poner cámara blindada en verdad no a ver es que estaría muy bien una cámara blindada de hecho me voy a poner camarables que no tenemos alambres es la putada de este videojuego nadie tiene alambre soy yo el único que tiene alambres entonces ponerme una cámara sólo para mí sería un poco de egoísta la verdad que no estaría mal no porque se han pillado los cuatro los puntos de cuatro sabe pero no son los puntos fuera de ese mierda pero yo que sé sabes por lo menos unos alambres aquí que van a ser para mí y otros alambres allí que los voy a poner la puerta doble para por lo menos pues yo que sé frenar un poco pues yo que sé no hacen mal a nadie esto siempre me gusta chaparlo porque la verdad sabes si esto me gusta abrirlo no mucho no quiero que tampoco sabes lo que te quiero decir pero bueno maravilloso eso refuerzas increíble eso habría que chaparlo a men la madre que me pare eso habría que chaparlo a men tío joder qué putada eso hostia 4 para 5 es que lo veis ya se van para allá hijo de puta y no puedo ir a matarlo no puedo ir a matarlo porque me la jugaría mucho tío ojo closet como no te mato o sea no me explico por qué no te mato tío o sea de verdad no me lo explico tío qué putada tío tendría que ver la cuchilla soy mala vida estoy jugando mal esta estoy jugando mal esta estoy jugando mal esta ha sido mala vida lo tendría que ver la cuchilla sabía que estaba al lado sabes pero no me esperaba que estuviese tan cerca sabes qué putada la mataba me giraba me ganaba la posi y tenía lugar de rojas sabes a ver vamos a intentar jugar bien vamos a pillarnos algo más sabes vamos a pillarnos ahora un dock pero con mp5 sí vamos a vamos a refrazar y ya está vamos a jugar normal y ya está o sea vamos a dejarnos de tonterías por favor vamos a intentar cerrar esto ya porque como no lo cerremos estamos jodidos 4 para 5 chavales igualmente se puede ganar ya os lo digo vamos a refrazar a esa de aquí también vamos a poner esto aquí vamos a refrazar a esta pared también pues le estamos dando todo entonces un squad pick no estaría mal espero que vaya ya no vamos a tiempo ya no nos da tiempo ya no nos da tiempo ya no me ya ya Maldita Maldita Eso de la polla Yo no la perderia Yo no haria Bro Tio, es que me cago en su puta madre, tio Pega, 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 pega No me lo puedo creer, que mal ángulo de mierda Mierda Que ángulo de mierda Tio Nada, la hubiésemos ganado Si no hubiese sido por el puto francés este Tio Encontrado una bomba, prepárense para luchar Preparo las agujas Preparado el regalito Vamos a reforzar aquí, tío Hay que reforzarme esto, por lo menos Si no me lo puedo jugar Joder, blancas, por favor Marjón Me cago Pequeño Filhote Va Vale Me cago Minus Minus Me cago Minus 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Bah! ¡No te metió a 1-tap de mi lado claro! ¡Bah! ¡Date! ¡Bah! 1-tap de mi lado creo ¡Bah! 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 Acabamos ganando la partida y este tío Que no ha vuelto, me sudo la polla Nosotros la ganamos igual Muy bien, 4 para 5 Ah, hostia, que no la hemos ganado, es verdad, porque hemos empatado 3 para 3 Estoy completamente fumando porros Maravilloso Increíble Hello, my friend Este puto, tío Hey, man, me pone pedazo de cabrón, ¿sabes? Pedazo de hijo de puta, tú Sí, está abajo, hay que ir arriba Es que no lo fío por mi salud, está guapa Es una locura, yo espero que salga también O sea, ese elite sí que está guapa Pero yo pondría el full negro, tío Luego vimos otra versión Vimos otra versión Pero... Pero no me gustaba tanto como la básica, tío A mí me mola más la básica, ¿sabes? La de full negro, tío Y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, full negro y ya está, tío Es mucho mejor, ¿sabes? Que parezca un puto ninja, tío Sonred Alibi Lepid Sonred, be careful Nice Be careful, Lepid Be careful, Lepid Sonred, be careful No lo puedo creer Ha subido ya arriba Lo había visto, que es lo peor, creo, tío Me ha parecido verlo, tío Pero no le he hecho caso, ¿sabes? Bueno, igualmente, GG, amigos Buena partida, me gusta Bien jugado Por esperar al puto francés Pues bueno, hemos dropeado una ronda tonta Dos rondas Hemos dropeado alguna que otra ronda Pero bueno, al final Hemos terminado ganando Full de rosita La verdad, está muy guapo este uniforme Sinceramente Ha sido un placer Y nos vemos en la próxima No sé por qué he hecho esta despedida Si estoy en directo Pero Yo no sé Increíble Maravilloso De hecho, me enteré por tu vídeo Ya lo sé, tío Si yo soy un putísimo crack En todo lo que hago Yeah, buddy